La Secretaría de Finanzas, EFIM y General de Gobierno entregaron a las y los integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado los resultados de la consulta pública a personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad y organizaciones que los representan para su revisión e integración al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Se desarrolló esta consulta en las cuatro regiones del Estado, que recabó 1.450 opiniones y necesidades de 2.6261 participantes con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial o múltiple. Las opiniones se distribuyeron de la siguiente forma, 1.163 peticiones escritas, 167 audios, 42 videos, 45 dibujos, 1 en braille, 3 en lengua esténica y náhuatl y 33 en formatos múltiples. Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, precisó que con la entrega de las opiniones recabadas en este ejercicio de Parlamento Abierto, el Poder Ejecutivo Estatal se compromete a mantener acciones positivas con una participación efectiva de los grupos vulnerables.